De Solari hemos hablado largo y tendido en las últimas semanas, meses y hemos comentado en muchas ocasiones que todo empezó con un importante martillo en la sesión del 16 de septiembre. Hemos asistido a fuertes correcciones después, pero en ningún momento el precio ha llegado a colocarse por debajo de los mínimos del martillo, que es donde está el soporte en los 13,31 euros. Desde entonces, al final, siempre ha apuntado más a la alza que a la baja. Además, este miércoles ha superado una pequeña directriz bajista, la que una de máximos decrecientes desde principios de noviembre, lo ha hecho además cerrando por encima con claridad y con un claro incremento del volumen, y esto nos hace pensar que el siguiente objetivo lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, los máximos de este verano en los 18 euros. Y por encima, y de mayor relevancia, tenemos la zona de los 19,50, 20 euros. Este nivel en su vida actúa como soporte, son los mínimos de diciembre del año pasado y los mínimos de enero de este, lo que quiere decir que lo normal es que ahí se nos frene, se tome un pequeño y merecido descanso y luego ya veremos. Así que más allá de los 19,50, 20 euros, me cuesta creer que el fuerte rebote en curso pueda tener más continuidad, al menos en el corto plazo. Gracias.